El fin de semana se celebró el segundo festival del shuko, en el que decenas de personas de todas las edades participaron para romper el récord de quien come más de los famosos panes con salchicha y guacamole. En la primera edición de esta actividad el año pasado, se impuso el récord de 10 shukos validados. Este año Cristian Cardón alcanzó esa meta y muchos creyeron que se coronaría, sin embargo, Julio Mayen batió la marca al consumir 13 shukos en el tiempo reglamentario de 10 minutos, lo que le dio el triunfo. En el caso de las mujeres, Mirza Chiquito fue la valiente que impuso una nueva meta con 8 panes validados. Al concluir las rondas, el campeón del año pasado entró en un trono cargado por los organizadores para entregar el título a su sucesor. Este año no pudo completar los 5 panes contables. Cientos de personas se presentaron al festival para no perderse de la diversión de la competencia, actividades familiares y música en vivo con los Miseria Cumbia Band. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.